Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Utopia 9, un juego independiente, en este caso es un shooter con vista cenital y elementos de roguelike, en el los niveles se generarán de forma aleatoria en cada partido y por lo tanto también lo que encontraremos en el interior de los mismos y además tendremos muerte permanente. Si nos matan ahí acaba la partida y en la siguiente tendríamos que empezar desde el principio, a esto hay que sumarle que nos indican que los enemigos pueden evolucionar a medida que vamos jugando, no sé a qué se refieren ya que es una descripción un tanto general, pero asumo que simplemente encontraremos enemigos que en un principio aparecen en fases iniciales y después a medida que avanzamos a las siguientes seguirán estando presentes pero en versiones más fuertes o más adaptadas para poder vencernos. A esto hay que sumarle un sistema que puede recordar bastante, no sé si es coincidencia, si estará inspirado de forma directa o qué, al sistema Nemesis que encontramos en el juego Middle Earth, Shadow of Mordor, en este caso concreto cuando nos matan los enemigos pueden saquear nuestro cadáver supongo que dándose con objetos que llevásemos en ese momento y en futuras partidas los podremos encontrar por ahí, vengarnos y con esto recuperar parte del equipo. Puede que esto también afecte después a su poder y que se conviertan en enemigos más poderosos, no lo sé con certeza, supongo que lo descubriremos a continuación, pero sin duda es una mecánica un poco más inusual dentro del género, como digo a pesar de que quizá está inspirada en este otro juego y que creo que puede hacer más interesante ese planteamiento inicial. Por otro lado se supone que somos una persona que se va de vacaciones a un resort que está digamos creado como tal en un planeta, Utopía 9, básicamente todo el planeta estará adaptado para que sea un resort vacacional, un lugar para que la gente vaya a relajarse sin más, y cuando llegamos en lugar de encontrar ese lugar tan deseado para relajarnos nos encontramos con que está lleno de mutantes, tendremos que sobrevivir como podamos con el objetivo final de, aparte de sobrevivir por supuesto, creo que poner una querella o simplemente denunciar a la empresa organizadora o simplemente poner una queja, ¿no? lo cual suena bastante humorístico para ser honesto. El juego se encuentra actualmente en acceso anticipado, aquí nos indican exactamente la versión actual, número 18, y esto quiere decir que el juego no está ni de lejos acabado, puede variar muchísimo, la versión que vamos a ver a continuación respecto a la versión final, incluso completas mecánicas o elementos concretos pueden cambiar de forma radical, nunca se sabe, simplemente destacar que no está acabado para nada, puede cambiar, puede que no tenga mucho contenido, puede que estén algunos elementos bugueados, y siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de probarlo. Dicho esto, nunca lo he jugado, y por lo tanto, como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Se puede jugar con teclado de ratón o bien con mando, creo que a simple vista puede ser cómodo con ambos sistemas, lo he iniciado un poquito para hacer las típicas pruebas de grabación, y los controles son relativamente simples, así que yo creo que puede ser, como digo, cómodo con ambos sistemas, pero en este caso, ya que podemos apuntar con armas de fuego, voy a utilizar teclado y ratón, y por aquí tendríamos opciones de configuración básicas, pero que más o menos podrían cumplir con su función, quitando alguna cosilla, que voy a destacar a continuación, pero así de primera se puede estar a la máxima calidad gráfica posible, por aquí tendríamos volúmenes, y es donde quizá he hecho en falta una barrita para poder separar lo que sería el volumen de los efectos de sonido, proyectiles, enemigos y demás, ya que solo tenemos volumen maestro, así como música. Entonces he hecho un poco en falta, pero bueno, tampoco tiene por qué ser muy importante. Bueno, aquí tendríamos controles configurables, tanto para el teclado de ratón, así como el mando, así que viene bien, y en general pues son controles muy simples, así que creo que podemos comenzar directamente al tema. Entonces, cuando iniciamos el juego vemos a este cohete avanzando por el espacio con carcelidos que nos indican que nos acercamos precisamente, a este lugar, y nada más caer, pues ya vemos que es un aterrizaje un poco forzoso, y curiosamente salimos del interior ya con arma en la mano, con dos armas, pero bueno, una es un arma principal, una pistola como tal, y la otra ya es un arma un poco más improvisada, podríamos decir. Lo curioso es que salimos de, en este caso, una materia verdosa, ¿no?, un fluido verde, y aquí nos encontramos carcelitos con los controles. Entonces, en primer lugar, podemos cambiar arma secundaria principal con la T, en este caso, ¿no?, para cambiarla de botón. Por defecto comenzamos con pistola, así como maleta, que es un arma cuerpo a cuerpo en este caso, como digo, improvisada y un poco inusual. Con tabulador cambiamos entre configuraciones de armas, es decir, podemos tener configuración principal de pistola más maleta, y aquí, por ejemplo, pues pistola 2 más maleta 2, ¿no?, por poner un ejemplo, pero hay cosas más variadas, obviamente, pero sí, podemos hacer un cambio rápido, que siempre viene muy bien, y por otro lado, podemos cambiar con la Q y la E de forma individual cada uno de los elementos, de forma que podemos configurar bastante rápido cómo vamos a llevar estos cuatro objetos, y por aquí tenemos uno quinto, que sería, en este caso, que llevamos pantalones cortos, que son perfectos para las vacaciones, durabilidad 0. Supongo que después conseguiremos, en ocasiones, armaduras y demás. Podemos ir mutando al subir de niveles, y con ello conseguir ventajas de diferentes tipos, que en este caso estará representado por lo de Soylent, y aquí tenemos la vida, y creo que eso es todo. Atacamos con clic izquierdo con el arma izquierda, clic derecho, la otra, y básicamente podemos avanzar y tenemos salto, ¿no? Sí, y eso es todo. No tiene más. Entonces, con esto llegamos a Utopía, y ya vemos que está un poco, poco, poco cuidado, ¿no?, en cierto modo. Como que probablemente habrá pasado aquí el tiempo, y nos encontramos ya con los primeros enemigos, pues que se puede apreciar que tienen formato humanoide, en, digamos, la estructura general. Vale, aquí sale vida, ¿de acuerdo? Y aparte, pues, sueltan materia como un poco púrpura, ¿no?, prácticamente. De forma que podemos suponer que tiene que ver con la mutación que han sufrido. Vale, veo que las armas hacen bastante daño por su parte. Me estaba acercando porque quería recoger, en este caso, Soylent, que se llama, que es una referencia bastante obvia a Soylent Green. Que en este caso diría que es una de las, sí, una de las referencias, o en este caso, spoilers, o spoilers, vamos, más comunes en internet respecto a películas. Es una película del año 73, creo, así que no os preocupéis que no es ningún spoiler precisamente reciente. Pero sí, Soylent Green es gente, suele ser la frase típica, ¿no?, indicando que ese alimento ficticio, en la película, pues, está hecho de gente. Chan, chan, pero bueno, como digo, siempre se spoilea de forma cómica y todo, porque eso, como es tan antigua la película, pues, no suele ser importante. Y en este caso nos encontramos que bebemos, sí, es una bebida que se supone que nos nutre. La bebida que te nutre, Soylent Pink, en este caso rosa, de forma que sí, es una materia rosa, un líquido, y asumo que tendrá que ver con el tema de las mutaciones, aparentemente. Vale, y esta vez hemos encontrado por aquí un taser, entonces, si hago así... Vale, me lo equipo, bien. Entonces, ¿qué es el taser? Pues, obviamente, es un arma eléctrica, con un ataque principal, simplemente, lo cual, asumo que indica que a veces habrá ataques secundarios, que es un arco eléctrico con bastante rango, sí, sin duda, y daño por segundo, 10. Exceso de energía carga el daño, y el aturdimiento se acumula en el tiempo, ¿vale? Suena bastante práctico, sin duda, entonces hemos subido el nivel, así que, podemos aplicar una mutación, y en este caso nos sale una selección aleatoria. En primer lugar tenemos por aquí que los enemigos, cuando sueltan cajas de munición, pueden contener un 20% más de munición. Los golpes cuerpo a cuerpo pueden reflejar proyectiles enemigos. Y los proyectiles de cartucho atravesan a los enemigos. No sé qué quiero, sinceramente. Supongo que esto es bastante general, pero... Pero no sé qué quiero. Venga, va, más munición, ¿por qué no? Como digo, es una mejora general, mientras que lo trae un poco más adaptativo a lo que llevemos en cada caso. Entonces sí, como digo, es, en mi opinión, uno de los spoilers, o spoilers, como digo, más comunes en internet, junto probablemente al Yo soy tu padre, ¿no? Que ese también ya, todo el mundo lo sabe, hasta gente que igual no ha visto ninguna película de la saga, pero... Pero es mítico. Vale, pues justo por aquí nos dejan elegir a dónde queremos ir, indicándonos que esta es la zona de llegada. Todos los turistas comienzan sus vacaciones por aquí, y nuestro objetivo será la ciudad del Domo, donde podemos transmitir nuestra queja a la compañía de viajes utópicos. Y podemos elegir dos caminos por ahora, siendo uno que nos indica que contiene armas de cartucho y otro proyectiles. Justo hemos tenido una mejora de cartucho disponible, pero no la hemos seleccionado. Voy a elegir este, sí, ¿por qué no? Aunque asumo que para ello tendremos que acercarnos a los enemigos a cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero distancias cortas para utilizar más de cartucho. Podemos saltar, lo cual se hace un poco raro dentro del género. Y del estilo de shooter con vista cenital. Un poco innecesario, quizá. Hay una regla del diseño de videojuegos que indica que a un jugador le tienes que dejar saltar si quieres que se sienta cómodo con los controles. No en todos los juegos, pero como que de forma general, como jugadores nos gusta saltar, aunque no sirve para nada. Entonces no sé si será por eso, porque hasta el momento el único salto que teníamos que hacer era ese punto donde precisamente nos indicaban que podíamos hacerlo. Voy a probar, por cierto, esto. Vale, ya vemos cómo funciona. No mata muy rápido, pero por lo menos como aturde es bastante estable, supongo, en ese sentido. Así que una cosa por otra, ¿no? ¿Y en el proceso me puedo acercar y golpear cuerpo a cuerpo o sí? Y este ya se ve que es más fuerte. Ok. Esto es una caja mezclada, nos indican. ¡Uh, armadura! Vale, me indican que con la Q o la E me lo equipo. Estaba pensando con qué me lo equipaba, pero veo que es irrelevante, vamos, porque no se pone ninguna casilla, sino que eso tiene su propio lugar. Vale, es una armadura acolchada y nos indican que es simplemente ropa de una época menos civilizada. Ok. No se percibe muy bien, pero supongo que será como un traje de fútbol americano, probablemente algo similar, algo así. Durabilidad 30. Vale, no sé cómo afectará. Supongo que me reducirá un porcentaje el daño que recibo. Y esto vamos a romperlo. Y tenemos munición. Y parece ser que nada más. Vale. Entonces me parece un poco raro que estamos tomándonos tranquilamente la mutación que sueltan los enemigos, aun viéndose de forma probablemente bastante obvia que ellos son humanoides también. No sé si originalmente serían humanos o alguna raza alienígena, pero desde luego humanoides son en su apariencia. Y la diferencia principal, aparte del color en este caso, de la materia que sueltan, está en que tienen en la cabeza algo que parece una especie de... Cuidado. Vale, hace reacción en cadena. Y explota un solo disparo. Bien, está bien saberlo. Pues eso, como una especie de medusa en la cabeza. No sé si es algún tipo de mutación provocada por tomarse demasiado Soylent Pink. No sé si por el contrario será que principalmente son quizá los nativos de este lugar y están utilizando su sangre como bebida para los turistas. No lo sé, pero... Suena un poco raro, pero puede ser, ¿no? Granadas de Vortex. Así entonces. Ok. Suena bien, pero igual peligroso. Vamos a ver la descripción, por cierto. Es una excelente ayuda de limpieza para el ama de casa ocupada del futuro. Vale, parece que es una versión futurista un poco sexista en ese sentido, ¿no? Y el Vortex hace 8 daño por segundo y dura 4 segundos. Vale, entonces de forma literal vamos a sacar un Vortex voy a suponer en base a la descripción que causa ese daño durante esa cantidad de tiempo lo cual suena bastante bien. ¿Puedo reventar el coche o algo? No, el coche es un bloque sin más. Y los cuerpos sí que se destrozan en el proceso de reventar elementos cercanos. No sé si tendrá relevancia después, pero lo aceptaremos. Y veo que las cajas de munición pues simplemente te reponen munición aleatoria entre las posibles. Así que viene bastante bien pero a veces te dará munición que igual no te sirve para esa situación. Aunque igual solo te la da cuando tienes armas de ese tipo, ¿no? Es la sensación que me da. Porque, por ejemplo no me ha salido creo un mensajito muy cuidado de que me dé cartuchos por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es un tipo de munición que existe como tal. Sino que me está dando para pistola y taser de forma directa. Ahí. Ah, tarda un poco en explotar. Pero sí, vemos que este parece un poco como los otros o lo que mejor preparado, ¿no? Con armadura y demás. Me gusta que salen camisas cuando golpeas con la con la maleta. Ellos también tienen maletas y demás. Entonces, en un principio podríamos suponer o asumir que quizá ellos ya estaban aquí. Pero viendo que tienen justo lo mismo que yo arma y maleta y veo que cuando no te queda munición puedes golpear con el arma. ¿Mola? Cuerpo a cuerpo me refiero, vamos. Con la pistolita. Pues, teniendo como... Oye, ¿se me ha acabado en serio la armadura? Me han debido golpear antes y no me he dado cuenta. Sí, probablemente. Vale, estaba experimentando con la pistola sin munición pero no hace un carajo, vamos. Vamos, tiene sentido pero vamos, que te sirve para defenderte un poquito si te has quedado sin nada pero poca cosa. Ni eso, casi, vamos. Entonces, lo que decía en un principio podríamos suponer que ellos son nativos de este lugar o simplemente alguna raza alienígena pero viendo que tienen maleta y pistola al principio los que hemos ido encontrando yo diría que igual no que simplemente han mutado a base de beberse demasiado Soylent Pink en plan que se lo sirven en copitas de cóctel como si fuera alguna bebida alcohólica en el planeta Tierra y con eso pues se han pasado y en lugar de tener al día siguiente resaca se han convertido en mutantes y nuestro protagonista como es un poco kamikaze pues está tomándose esa materia que encima no la está tomando de el origen de una lata de refresco o lo que sea sino directamente de la gente que mata y con ello consiguiendo mutaciones. Tus armas de energía pueden ser cargadas para hacerlas más poderosas. Vale, suena bien que es precisamente lo que nos referenciaban en la descripción del taser las armas de cartucho los proyectiles de ese tipo vamos atravesan a los enemigos no suena mal las armas atacan un 25% más rápido es bastante general y suena bastante bien a su vez yo creo que sí este tipo de decisiones cuando en un juego ya sabes más o menos lo que te puedes encontrar o en qué situaciones y demás puedes adaptarlo ya en teman en plan voy a utilizar en esta partida armas a distancia de no sé cuál tipo o armas cuerpo a cuerpo o no sé qué entonces ya haces esas mutaciones en base a ello pero como ahora mismo no sabemos muy bien cómo va a ser siendo la primera vez que lo juego pues yo creo que las decisiones más razonables serían pues eso mejoras un poco generales que me puedan servir al margen de lo que después yo lleve como armas y demás me da un poco de miedo que el taser apunta a lo más cercano al margen de lo que sea incluyendo supongo que los elementos explosivos en algunos casos porque me puede llevar a morir yo creo cuidado ahora con utilizar el click derecho que tengo el vortex que lo estoy reservando pero bueno vamos a gastarlo venga va lo estaba reservando por si me parece algún enemigo más poderoso en plan especial pero bueno estos de por sí ya eran un poquito más resistentes así que no es una mala opción y así lo probábamos y la verdad es que es más o menos lo que esperaba pero vemos que además atrae a los enemigos al vórtice al vortex como tal y por lo tanto funciona todavía mejor de modo que probablemente los puedes bloquear para que se queden continuamente dentro y de esta forma destrozarles de momento a ti te voy a disparar no, no cierres la puerta no cierres la puerta voy a decir de forma directa tira una de estas y a ver si se meten a través de la puerta por si acaso no me voy a acercar no sé si me afectará a mí pero mucho no me vuela la idea maletazo que aturde ligeramente y el taser también aturde ligeramente pero ya es un poquito más incómodo vamos, vamos, vamos ¿ha vuelto a subir de nivel? ¿o qué ha sido ese sonido? no, no ha vuelto a subir de nivel no pues no sé qué ha sido pero bueno la cuestión vamos a beber un poquito más de Soylent Pink eso es y efectivamente pues esto se nos ha roto y no sé cómo se repara una caja de armas escopeta escopetica vale encima ocupa dos casillas ocupa dos casillas pues es algo que si lo quieres tienes que resignarte a ver si puede coger la vuelta sí a llevarlo en lugar de lo demás probablemente sea bueno pero si me quedo sin armas cuerpo a cuerpo las voy a pasar canotas yo creo vamos a llevarlo venga, hay que experimentar siendo la primera partida hay que experimentar y así aprender habitualmente no lo haría pero en este caso como digo vamos a experimentar de esta forma y ya está el escopetazo aquí por ejemplo sí, ya vemos que como voy a prever efectivo es un rato pero el rango pues es limitado aún así se esparce bastante bien el proyectil o los perdigones así que podríamos pillar a grupos de enemigos con esto pasamos a la siguiente zona y podemos elegir armas explosivas o cuerpo a cuerpo quizá arma cuerpo a cuerpo decente estaría bien armas explosivas tenemos ya y luego aquí estaríamos obligados ya a irnos a armas de energía y por aquí proyectiles vamos a ir a cuerpo a cuerpo venga va a ver que nos encontramos lo que no sé las armaduras donde las encontraríamos antes hemos encontrado una pero no sé si era simplemente que en cada zona puedes encontrar una y ya está o si serán más propensas a aparecer en lugares concretos y todo eso es un poco mi duda principal de momento oh, esto podemos romperlo no creo que sirva de nada pero podemos hacerlo y a ti igual puedo provocar que te acerques a eso mientras te disparo sí, sí que puedo hacerlo sí, no ha sido tan efectivo como esperaba porque ha tardado un poco pero aún así no ha estado mal supongo que la parte positiva es que si solo llevas escopeta por ejemplo siempre te va a salir munición de ese tipo ¿no? porque parece hasta el momento que se adapta la munición como ya hemos comentado a lo que tengas en cada caso y por lo tanto si solo tienes un tipo de arma pues toda la munición que encuentres será siempre de ese tipo voy a suponer entonces te puede premiar en ese sentido el limitarte a una cosa pero a cambio después 40 de vida genial no estarás tan bien preparado para situaciones más diversas o enemigos más peligrosos ¿sería no me soltáis nada? capullos no me soltáis nada entonces si esta materia rosa es lo que está provocando las mutaciones la verde que teníamos al llegar en nuestra nave y que nos cura que se supone que es simplemente un elemento curativo genial ostras ¿qué cojones ha sido eso? ¿qué cojones ha sido eso? me ha volado un pelo ha lanzado como unos misiles grandotes ¿y este qué está haciendo? ¿soltando explosivos o algo? parece algo así parece algo así vale debería utilizar un poquito la pistola yo creo que tenemos bastante munición ahora mismo por otro lado hasta el momento estamos manteniendo un buen nivel de munición de cartuchos porque se está equilibrando cada vez que recogemos una cajita así que yo creo que tampoco es mala idea que vayamos gastando esto con lo cual así lo haremos ¿qué tenemos por aquí? caja mezclada sería esto supongo que se refina a que puede tener cosas diversas si hago así recargo y se quedan ahí los restantes ¿vale? me parece justo y aquí tenemos curación y de todo un poquito pero en pocas cantidades la verdad es que objetos curativos parecen escasear bastante lo comprendo porque por lo demás hasta cierto punto me está resultando más o menos sencillo el avanzar aunque no tenga muy claro lo que pueden hacer los enemigos sí que te dan sorpresas como ocurrió hace un momento ahora llevo sorpresas de un color vamos preparadísimos en conjunto pues se te pueden dar sorpresas pero en general yo creo que una vez ya sepas cómo se comportan más o menos o qué representa cada arma por ejemplo esta arma es de balas ¿no? que de hecho estoy mirando que tienen colores asignados y por lo tanto el azul son balas y cartucho rojo eso lo habíamos visto en el color del proyectil pero no me había fijado que físicamente en el arma quizá también está representado porque viendo la del enemigo sí que era de color azul igual incluso en la ropa que llevan no, eso no creo que sea así puede ser no lo sé pero no lo sé no lo sé no lo sé lo he repetido sí entonces los enemigos los enemigos tienen un 10% de probabilidad de soltar botellas de licor que te curan por 4 puntos sí pero 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 me curan pero son botellas de licor hay consecuencias me voy a emborrachar esa es la pregunta las armas explosivas dejan una zona ardiendo las armas de energía pueden ser cargadas para hacerlas más poderosas lo que dejan una zona ardiendo para el vórtex puede ser muy rico a pesar de que esto sería más seguro esto más destructivo así que lo voy a hacer así no sé si va a dejar básicamente una zona ardiendo enorme como me gustaría que fuera pero sería lo ideal vale no tiene que haber gastado no más pero bueno por ahora podemos ir tirando así y nos marcan en el mínimo para donde podemos entrar y donde no que no sé si se había comentado pero ahí tenemos la opción de verlo así que ni tan mal y ya estamos viendo que estos tienen pues como una porra físicamente o cuerpo a cuerpo vamos y un escudo y sí creo que sí que se cumple porque este por ejemplo tiene arma morada y ya estoy viendo que va a ser de rayos ¿no? de energía vamos y amarilla explosivos entonces antes de descubrirlo voy a hacer así uy va perdón no estaba haciendo eso sino estaba pensando en esto sí sí corre hacia allí sí no te preocupes tú corre hacia allí ah pues esto no deja llamas eh qué mal qué mal qué mal me vas a lanzar proyectiles explosivos amigo si te dejo igual sí pero como no te he dejado no estas de armas viendo que era verde pensaba que igual iba a ser objeto curativo pero no vale voy a hacer una comprobación ok es que estaba pulsando clic cierto y derecho de forma independiente es decir sin tener en cuenta que podría tener diferentes efectos pero no en este caso es lo mismo exactamente por lo menos no sale nada con clic derecho pone solo primario y ya está y por lo que veo el proyectil individual no hace mucho daño pero en conjunto por supuesto pues sí vale pues que es lo que podríamos esperar precisamente ¿no? que cada cartucho individual o perdigo en este caso sea poco dañino pero el total de los mismos bastante destructivo he hecho en falta algún tipo de embestida o esquiva táctica por ejemplo rodar o cualquier cosa similar uh una espada una espadita una espadita voy a probarlo un poco y espero que no me desaparezca mientras tanto lo demás hombre molar mola bastante pero ¿cuánto hace de daño? 20 de daño rango 4 máximos golpes 1 supongo que se refiere a que no tiene combo ¿no? puedo dejar el botón pulsado hasta el momento creo que todas las armas son automáticas hasta cierto punto vamos puedo dejar el botón pulsado sin problema hombre pues mal no está pero no lo sé no lo sé igual en lugar de la pistolita de momento el juego sí que parece invitarte a hacer golpes cuerpo a cuerpo si no tuviera explosivos o la escopeta pues sí pero como ya tengo la escopeta que cuerpo a cuerpo destaca precisamente como podemos ver pues entonces creo que lleva una buena combinación de elementos y no quiero romper ese equilibrio ahora mismo pero si hubiera encontrado antes desde luego sí que hubiera sacado mucho partido y sí definitivamente el color de sus armas representa el efecto lo cual está genial porque ya sabemos que esa verde por ejemplo a pesar de su apariencia un poco misteriosa era cuerpo a cuerpo y el color de los pantalones pues también está relacionado con eso así que así funciona exactamente vale no perdamos eso no perdamos eso y veo que muchas cosas se aturden entonces está más o menos equilibrado en ese sentido que las armas que no son tan poderosas al menos aturden un poco y te dan tiempo para disparar otra vez o lo que sea lo suficiente para que sean viables cuidado y sobre todo para que puedas evitar algunos ataques enemigos como ese que tenía el que nos hemos encontrado ahora mismo que nos podía cuidado ahora nos podía aturdir a su vez vamos él también estos tienen escudo y estoy gastando demasiada munición en ellos vale justo a tiempo y los que hayan muerto ¿ha muerto alguno? no, no ha muerto ninguno por desgracia no pero aparte me parece bien porque así no pierdo el Soylent Pink que podían dejar vale pues pues pasamos a la siguiente zona de momento no hemos encontrado ningún enemigo fuerte uno pensaría que tiene que ser porque tengo que morir pero creo que igual sí que pueden aparecer al margen de eso no sé si será en plan aleatorio o qué pero ah podemos elegir desde aquí ambos caminos sí pensaba que vamos a estar limitados pero no había visto este camino por aquí entonces en base a eso vamos a hacer así a ver qué tipos de armas de munición normal entre comillas podemos encontrar espero que no sea ese el final del camino porque si así fuera está resultando bastante sencillo de momento la sensación es positiva la verdad es que me está gustando jugar me está divirtiendo y es típico juego que parece un poco simple en sus mecánicas por ahora o por lo menos en lo que estamos encontrando pero tiene esa sensación positiva a la hora de jugar que te resulta satisfactorio vamos de forma directa y eso siempre es un punto positivo cuidadito al margen de lo demás y si los enemigos efectivamente pues sí que van consiguiendo mejores cosas en cada caso ahora ya tienen escudos con armas bastante rápidas uff que va a ser complicado que evitemos todos los proyectiles en la mayoría de casos pero bueno más o menos y lo de que te señalen que hace cada uno solo bueno no en general pero sí que hacen uso de un tipo de armas u otras ostras me he muerto yo solo creo que en el vortex y eso que me estaba alejando de él pero me ha sorbido demasiado o ha sido él que me ha disparado justo ahora que le han señalado no lo sé igual sí que ha sido él igual sí ah y así se convierte en Nemesis él vale se le busca por asesinato ir a un paleontólogo doctor Yamane ok ahora está fijándome que se le ve un poquito mejor y no es que tenga una medusa en la cabeza sino que es la cabeza en sí misma supongo que es todo parte de la mutación simplemente era un paleontólogo que vino aquí a basar el tiempo de turista y se empezó a poner fino a Suelen Pink y se convirtió en esta cosa y ahora al vencernos se ha vuelto más poderoso y ha recogido lo que ha sido el arma la escopeta ha sido no estoy seguro pero yo creo que me ha matado yo solo que esto ha sido simplemente que este pasaba por aquí igual me ha dado un tirito nada más vale nos indican lo que tiene él como arma y la escopeta así que sí lo ha recogido aquí vemos el típico resumen de acuerdo vamos a darle de nuevo y así descubrimos entonces eso quiere decir que la primera partida no va a tener ningún nemesis pensaba que sí encontraríamos por ahí algún campeón como tal aunque no fueran nemesis nemesis pero no en esta ocasión no he visto ninguno así que no lo sé si así fuera desde luego la primera partida siempre va a ser en teoría más fácil bueno tampoco tiene por qué no tiene por qué ser muy difícil matarle pero pero sí que podría ser un poco más fácil si no encuentras como tal campeón esta vez me estaban esperando los capullos así que ya sabían que iba a llegar pero también sabemos más sobre ellos incluyendo lo de el tipo de ataque que hacen en cada caso y todo eso lo que sí que le puedo achacar por ahora es que comprendo que se puede hacer repetitivo enseguida aunque se genere de forma aleatoria parece que la digamos sí la cantidad de contenido diferente no es muy elevada por ahora y los enemigos sí van evolucionando pero son un poco bastante similares en cuanto a su apariencia general y demás sí que igual esperaba mutaciones más avanzadas o diferentes tipos de mutaciones pues uno que sea un poco más rápido estilo por ejemplo perro en cierto modo andando a cuatro patas y con ataques cuerpo a cuerpo o cosas así aunque sean un poco elementos casi estilo cliché pues que fueran por ahí los tiros vale pues tenemos un arma en este caso a dos manos de rayos con buen daño y es un microondas portátil de largo alcance básicamente penetra a los enemigos y exceso de energía carga el daño vale pues saqueamos las máquinas y avanzamos por cierto mutación podemos elegir probabilidad de licor armas cuerpo a cuerpo reflejan en proyectiles enemigos esto atraviesa enemigos venga va vamos a darle al licor que viva el licor a ver que nos da si lo de saltar lo que decía realmente creo que no tiene ningún uso que simplemente es para que nos sintamos mejor al avanzar y que sea más cómodo a menos que encontremos después algo que igual sí que afecte por ahora parece que no dicho esto ya nos señalan aquí donde está nuestro némesis si bien cambia un poco la estructura general esto se mantiene supongo en ese sentido no sabe el simbolito de lo que recuperaríamos entonces no se ha quedado todo sino simplemente esa escopeta entonces las granadas de vortex me han gustado mucho pero sin duda tienen su peligro igual también justo me ha disparado desde el final como digo no me he podido fijar porque ha sido muy rápido pero puede ser igualmente me alegra que me haya matado porque si hubiera llegado hasta la siguiente zona como digo no sé si será el final de la partida si así fuera hubiera sido de lo más oso porque no hubiéramos visto el sistema némesis aparentemente así que ni tan mal pero aún así ha ocurrido bastante rápido sí por lo demás me estaba pareciendo bastante fácil en cuanto a avanzar y eso si has jugado un juego similar te va a resultar fácil desde luego por lo menos por ahora y tenemos por aquí armadura del mismo tipo ¿no? sí que hemos encontrado antes entonces ya estamos viendo que pues eso quizá no va a ser tan diferente cada partida en ese sentido porque encontraremos cosas muy similares y aunque pueda cambiar un poco la estructura general del mapa pues a menos que tenga mucho más contenido variado la sensación va a ser muy similar y no se va a notar casi que sea aleatorio en ese sentido escudo en este caso medio mola podemos empujar podemos reflejar proyectiles enemigos 3 de rango no hace daño a sí mismo y tiene durabilidad pues no sé si quiero la maleta o esto supongo que me quedaré con esto ¿puedo romper elementos con esto? no pero bueno me lo llevaré igualmente de acuerdo pues está claro que voy a ir a por el nemesis no lo dudéis ni un momento que tenemos que ver qué ocurre exactamente y cómo es a ver si se ha puesto más fuerte o qué en este caso tiene cierto sentido en otros juegos igual no tendría tanto sentido que se vuelva más fuerte solo por vencerte pero en este caso podemos asumir que aparte de conseguir tu arma pues también se ha tomado tu Soylent básicamente y ahí hemos recogido licor y no sé si afectará con una copa solo parece que no pero bueno una copa una botella completa pero igual si recogemos más sí que hay el típico efecto de que vemos peor o lo que sea porque me extraña que sea directamente un objeto curativo más y ya está pero puede ser quién sabe por ahora tenemos por aquí otra tienda de armas y con ello podemos entrar disparando a estos que también tienen armas de proyectil normal hasta el momento parece que es seguro acercarte a la mayoría de enemigos así que las armas cuerpo a cuerpo son de lo más viables a menos quizá que tengan más de rayo porque puede ser un taser o lo que sea que va el proyectil hacia ti y te pilla aunque estés girando correctamente ¿y esto qué es? pistola láser penetra a los enemigos y hace un daño bastante aceptable hombre una opción sería llevar armas del mismo tipo lo que pasa que yo creo que en base a lo que hemos visto hasta el momento la sensación ah claro es el mismo tipo de munición pero es individual eso me parecía antes que claro te van indicando que estás recogiendo munición de un tipo pero te indican específicamente de qué arma no te indican munición de energía sino munición de la pistola láser entonces por un momento he pensado igual no merece la pena llevar dos armas iguales como ocurre en otros juegos porque estás consumiendo munición de un solo tipo pero en este caso como solo consigues munición del arma que ya tienes pues te da un poco igual realmente lo cual se hace bastante raro pero tiene cierto sentido ¿no? que no utilice el mismo tipo de munición aunque sean ambas de energía pero sí que en otros juegos juegan con esa posibilidad de que si llevas el mismo tipo a cambio gastas el mismo tipo de munición y no aprovechas tanto los diferentes tipos que encuentres en tu camino vamos a probar la otra por cierto vale esta parece que es bastante más rápida y clic derecho hace algo diferente en principio no así que es un poco más rápida eso sí el daño me toque fijar bien que no me he fijado muy bien si era mejor o peor pero por lo demás es bastante cómodo sin duda sí 15 por proyectil 15 por proyectil vale pues básicamente muy similar quitando los elementos secundarios y velocidad de proyectil y eso no parece que haya mucha diferencia y lo más importante es eso no tener un tipo de arma no te va a salir munición de esa arma en concreto así que te va a dar igual que lleves la misma o no aunque funcionara como hemos indicado seguiría siendo ventajoso porque siempre te saldría de energía así que así que podría seguir alimentándola entre comillas esto nos indican que atraviesa pero ah no nos ha dicho que penetra pero visualmente no lo noto sinceramente mientras que el láser es totalmente visual el hecho de que atraviesas a varios incluso con lo otro parece que no es así así que no sé exactamente a qué se refieren puede que también tenga que ver con el tema de la armadura y demás puede ser pero lo llaman igual es lo raro las cajas de munición tienen un 20% más de munición te mueves más rápido cartuchos atraviesan el nuevo más rápido lo voy a aprovechar porque la verdad es que el personaje se mueve un poco lento todo hay que decirlo entonces en este caso lo voy a agradecer y mucho empujamos que también veo que atordo un poco genial y vamos a probar más vale es porque cuando llevan armadura o algo no les atraviesas pero cuando están desprotegidos sí creo que eso sería igual la diferencia y el otro disparo es un poco más lento en la frecuencia de lanzado pero parece que es más contundente en ese sentido tiene sentido que sea algo así y derecho no nos indican nada no vale pues esto saca algo o no aparentemente no este tubo lo puedo romper o algo no ok avancemos pues entonces en este caso explosivas o cuerpo a cuerpo explosivas venga va vamos a ver que nos depara esta ocasión no sé si saldrá de nuevo granada de vortex habrá más variantes espero que haya más porque si no va a ser bastante soso pero bueno con solo dos partidas tampoco es que puedas diferenciar muy bien porque por mera probabilidad puedes encontrar justo lo mismo y simplemente es porque ha coincidido este ya vemos que tiene algún tipo de arma explosiva así que voy a ser precavido con él ahí le hemos quitado el escudo genial me gustaría reflejar proyectiles enemigos con el escudo pero hasta el momento los que estamos encontrando quizá no son los más apropiados para ello vale pues encontramos en este caso otro tipo de armadura genial sería un traje de poder digamos que sí que varía ligeramente la apariencia no mucho para ser honesto un poco recoloreo prácticamente vale incrementa la fuerza de quien lo lleva lo justo para poder compensar su peso tiene sentido de esta forma no tienen que justificar que tengamos más fuerza o no sino que simplemente pues eso es lo justito para poder llevarlo cuidado con los explosivos que no quiero que me revienten a mí al lado vamos a cambiar la otra arma y ahora sí que voy a estar pendiente por si tengo que devolver proyectiles lo que pasa es que con esta arma no puedo claro tendría que ser con esta lo malo es que es un momento justo no lo estás manteniendo digamos sino que es un impacto de escudo entonces no basta con mantenerlo pulsado sino que tienes que darle justo en el momento oportuno y como funciona armadura al principio dudaba como iba a ser pero es bastante básico simplemente está por encima de tu vida y ya está no tiene más de modo que puedes recibir 40 puntos de daño antes de que pierdas su funcionalidad de momento cuidadito justo en azul que se podía devolver sus proyectiles de forma más cómoda está ahora mismo acompañado y no es caso para hacerlo vamos vamos a cambiar el momento eso es realmente tiene sentido que esto sea más rápido haciendo el mismo daño porque como ocupa dos casillas pues no puedes tener luego otra alternativa en la otra mano entonces equilibra de esa forma aun siendo mejor en muchos aspectos la mayoría diría yo así de primeras a simple vista pues esa es la diferencia y lo de atravesar pues supongo que antes cuando he estado probando lo ha coincidido que estaba golpeando a los que tenían escudo y luego ya no o lo que fuera el problema es que ahora no tengo yo nada que puedo utilizar joder joder contra enemigos más allá de golpear con mi pistolita de mierda cuerpo a cuerpo lo cual no hace un carajo y justo me encuentro con enemigos que golpean cuerpo a cuerpo que en este caso se ha matado uno al otro prácticamente pero aún así entonces estoy un poco jodido y eso quiere decir que obviamente te puedes quedar sin munición fácilmente en algunos casos entonces voy a huir así un poquito de ellos y entrar en un edificio si es posible a ver si consigo munición y luego ya salimos y la liamos ¿no? porque esto así no hará absolutamente casi nada el escudo desde luego no hace daño y además se me está rompiendo uff 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 cual llave inglesa yo quiero una de esas ¿eh? yo quiero una de esas toma golpe apártate oh armas por aquí déjame que la recoja ahí tenemos uy uy que esto no es lo que precisamente va a ser más seguro esto muy seguro no va a ser no que no solo es que ya pegue un misilazo explosivo sino que encima me empujan en dirección opuesta ahí tienes vale vida y cuidadito ahora esperamos empujo ostras no, no tengo para empujar con este con este arma no sé si me puedo hacer daño con ello probablemente sí eso voy a suponer pero no lo sé con esto puedo romper sí sí que puedo y me indica cuánto daño hago sin munición no, no me lo indica pues no sé exactamente cuánto será pero desde luego en ese aspecto estamos un poquito apurados mmm que mal, que mal porque ahora tengo que intentar limpiar esta zona para conseguir mutaciones pero a la vez no tengo munición para hacerlo de forma fiable vale y el único arma posible ahora mismo es muy peligrosa de utilizar aparentemente uh que rico ha sido eso igualmente quería probar y si efectivamente hace daño como conseguimos un poquito de munición para la otra prácticamente casi nada pero un poquito algo es algo salta y esquiva como podamos hay otro edificio ahí quería entrar también por eso vale eso es a cambio por supuesto como es costumbre estas armas también destrozan y por lo que veo lo que está lanzando esto son como minas que explotar de un rato no es directo en ese sentido así que es un poquito menos peligroso por lo menos que otras armas similares vale munición 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 que poquito me ha dado pero bueno algo es algo ahora de ahí no le damos bien así sí no en serio no muerdo poder anda que no son resistentes tendrían escudo algo seguramente vale no voy a hacer nada más vamos a mirar y si efectivamente sí simplemente tienen un ataque básico y ya está es decir no tiene secundario asumo que después algunas la tenerán porque si no no saldría principal pondría solamente ataque y ya está así que es un indicador serio tiene más taca a través de la puerta cabrón CT mierda no salgas que cojones que susto eso no funciona así está fuera del edificio pero a la vez dentro vamos a ver la munición en este caso si nos podemos permitir conseguirla mediante mutación esto nos ayudaría mira esto le da más sentido al salto te permite hacer básicamente movimientos rápidos hacia los lados con el salto cada 1,5 segundos es decir saltos de lado vamos para esquivar y esto sería un campo de fuerza que cuando recibes daño una probabilidad de obtener un campo de fuerza que bloquea todo el daño recibido y la probabilidad aumenta cuando te queda menos vida esto funcionaría perfecto si tuviera un arma cuerpo a cuerpo que sea especialmente buena por ese motivo en esta zona vamos a encontrar explosivo nos indica si supiera que podría encontrar más cuerpo a cuerpo esperaría para tomar la mutación pero siendo así pues supongo que en este caso no debería hacerlo así no muérete ya capullo que necesito recoger todo necesito recoger todo antes de que desaparezca entonces que es esto en este caso es un escudo aparentemente así es vale y tiene más durabilidad y por lo demás parece muy similar vamos a ponernos junto a este y lo comparamos esto sí que parece muy cómodo que en otros juegos tienes que andar recogiendo lo de suelo para cambiar o para en este caso comparar pero aquí puedes mirarlo de forma directa si vemos que es exactamente igual solo que con mayor durabilidad y también parece igual es un poco más grande el golpe que pega puede ser es probable vale pues con esto me tengo que tener que tomar esta decisión que las cajas de munición tengan más en su interior simplemente un 20% más un 20% es bastante pero a la vez no sé si va a hacer mucha diferencia en el gran esquema de las cosas aprovechamos ahí y ahora un par de disparitos también puede ser que precisamente el juego intente darte siempre menos munición de las especiales que no sea munición básica de arma de proyectiles no lo sé pero puede ser y por eso antes iba mucho mejor de munición que en esta ocasión sí que parece que por ejemplo cohetes me da solo ostras no había visto yo eso joder pues si ha puesto mina sí pero eso los cohetes estoy viendo que estoy obteniendo uno y uno al recoger dos cajas y sin duda es un número muy diferente a lo que obtenemos por ejemplo con el láser como tal o incluso reparación del escudo vale la reparación del escudo puede ser algo que me está afectando muy negativamente porque no tengo muy claro si siempre obtenemos más o menos lo mismo para cada arma al margen de cuántas lleves o obtienes una cantidad digamos por ejemplo 20 puntos y se reparte de forma más o menos equitativa entre los diferentes tipos de armas si es una cantidad concreta que después se reparte eso quiere decir que si llevas un escudo vas a necesitar muy a menudo durabilidad y si te dan durabilidad en lugar de munición pues está básicamente en mal camino que obviamente va a ser útil pero pero aún así no vas a estar siempre ante una posibilidad en la cual puedas devolver al enemigo su proyectil reflejárselo vamos ya que depende bastante del tipo proyectil eso es por ejemplo ahora sí que podemos experimentar un poco con ello eso es más o menos digamos que es efectivo pero no siempre podremos hacerlo esa es la cuestión entonces no sé qué criterio sigue en ese sentido esto se puede romper creo antes de ser otro por lo menos pero bueno en este caso vamos a avanzar vamos para allá a ver si nos cargamos al nemesis que sería perfecto pero lo veo un poco apurado en cuanto a munición ese es el problema así que ya veremos de momento este es cuerpo a cuerpo y me encantaría y me encantaría encontrar a mí un arma a cuerpo a cuerpo precisamente porque esto pues eso ya vemos que no es para nada útil voy a experimentar un poco con ello todas las formas ahora ya que tengo la opción y haciendo así golpe a golpe puede ser viable pero no sé hasta qué punto tampoco ahí tenéis y no ha explotado como me gustaría pero me puede valer por ahora y uno más rápido bien y con esto munición y algunos disparos del láser correcto ahí está nuestro cadáver turista uno ahora echamos un vistacito igual puedo recuperar lo que él no ha recogido eso no lo sé puede ser porque esto lo ha recogido la escopeta sea como sea abrimos por aquí y tenemos vida vida no me malinterpretéis me viene muy bien pero munición me hubiera venido mejor porque por mucho que tenga vida si luego no puedo matar de poco me va a servir asumo que algo que puedes hacer es simplemente huir en muchos casos pasando el tema y si ya estamos viendo que el otro tiene la barra de vida como tal lo cual es un problemilla para mí como es lógico y más por esto porque ahora ya no tengo munición vale vale cuidado con eso pero eso quizá podría ser viable reflejarlo en contrapunto a otras cosas ahora sí vamos está complicada la cosa y más porque no sé si los perdigones después también me golpean a mí si sé que no lo hacen sin problema pero si se lo reflejo y después los perdigones también me dan de todas formas pues mal vamos tengo que hacer combo de una cosa con otra yo creo si quiero conseguir algo y aún así no hago mucho y encima estoy gastando durabilidad así a casco porro la verdad es que la idea mola de poder golpear así haciendo combos y ir dañándole poquito a poco hasta la victoria pero si el escudo se me rompe y luego no puedo utilizarlo no sé yo si es una buena decisión está en durabilidad 13 ahora mismo y por otro lado no puedo simplemente encargarme de interactuar con el cuerpo no sé si podría reventarlo o algo en plan curiosidad pero desde luego sí, sí que puedo baje entonces estará esperándome por ahí el otro en plan fortalecido y no tengo medios para vencerle cómodamente así que tengo que apurar un poquito si es posible antes de activarlo porque ya no se marcan ahí el mapa vale, ahora sí que se me ha roto el escudo al 100% siendo un poco optimista menos quiere decir que ya no voy a obtener durabilidad para el mismo ¿no? supongo lo cual no sé si es un consuelo porque a cambio tampoco puedo atordir tan bien pero bailaré junto a él de esta forma y con él a su vez en este caso pues obtengo munición sin tener en cuenta lo otro vamos, revienta eso es cuidado cuidadito que están lanzando minas y demás elementos ahí está otro capullo el momento adecuado para explosivo explosivo vale me vais a soltar munición ok capullos un poquito de munición para el tito maldito que está de vacaciones luchando por su vida vale y ahora otro claro tiene una escopeta tiene pistolita munición por favor munición que no me queda de nada con esto con esto no te puedo matar no me seas huevón con esto no te puedo matar golpeándote cuerpo a cuerpo no sería viable ahora mismo no puedo pasar por aquí no tengo que aprovechar ahora golpear pasar pasa 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 joder invasión a tope madre mía me fastidia mucho no haber guardado la maleta pero es un poco tarde para ella pero si yo piensas que no vas a necesitarla y después te das cuenta que sí ¿dónde está mi maleta? necesito mi maleta cuidado uy 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 vámonos para adentro vámonos para adentro a ver qué conseguimos aquí es nuestra única posibilidad de victoria ahora mismo así que así lo intentaremos me hace mucha gracia porque este es el momento en el cual habitualmente uno se resignaría y diría he perdido voy a simplemente quitarme la vida ¿no? y ya está o simplemente dejar que me maten o darle a reiniciar o lo que sea ¿qué cojones ha hecho? ah vale cabrón ya he visto lo que ha pasado eso no contaba yo con ello que he conseguido justo munición en el peor momento básicamente en el peor momento voy a alejar un poco ahora esto vale no me jodas que encima falla que eso necesitaba que acertara vale vamos vamos pero eso en lugar de resignarme yo lucho hasta el final pase lo que pase me la voy a jugar a romper esto aunque no sé si me va a dar lo que necesito debería haber de todas formas un botón para golpear con el arma aunque tengas munición en mi opinión porque cosas como por ejemplo romper el acceso a esos elementos sería lo suyo vale esto por lo menos quiere decir que ahora tengo oh de hecho esto tiene dos habilidades diferentes ah simplemente es el mismo tipo de ataque pero puedes dispararlo de forma independiente y tienes munición por separado para uno de los para cada uno de los barriles en este caso o digamos que sí simplemente de los cañones vamos vale pues en principio creo que voy a llevar esta combinación porque en cuanto salga aquí va a haber un un caos tremendo montado entonces tengo que intentar salir al paso como pueda joder joder hermano joder hermano la madre del cordero salta esquiva como puedas no tengo de nada ni vida ni nada rápido muévete ahora es el momento ahora mata como puedas dispara ya ni siquiera es que haya muchos sino que no tenía movilidad suficiente para esquivar apropiadamente en ese caso vamos 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 vale hemos salido un poquito y ahora tenemos la posibilidad de ponernos un poquito a atacar cuerpo a cuerpo o no pero por lo menos levemente a los enemigos con un poco más de cuidado me refiero en este caso que está hablando un poco sin sentido pensando como voy a hacerlo porque un solo proyectil me puede llevar a la muerte vale y con esto las cajas de munición te curan en dos puntos cuatro si tienes munición a tope haces más daño con una más de energía cuando recibes daño devuelves a su vez no en este caso vamos a optar porque las cajas de munición me curen ligeramente y si voy a intentar matar a mi nemesis no sería la mejor idea del mundo lo lógico sería que intente escapar y simplemente avanzar más pero en este caso creo que es importante que intentemos vencerle para bien o para mal vale la gracia es que hemos dejado por ahí otro tipo de arma y en un apuro podría volver a por ella y utilizar su munición así que es algo que tengo muy en cuenta cambiamos aquí me golpeamos así eso es y con esto ahora he conseguido munición de ambos tipos así que cuidado caja en este caso mixta tenemos granada vortex el problema es que no puedo llevar ambas cosas entonces supongo que debería llevar la granada siendo máximamente precavido para hacer ahora así dejar que eso debilita a los enemigos repetimos no nos acercamos nosotros eso no y ahora estos han muerto ya si han muerto correcto caja de munición por aquí cuidado con el barril explosivo vale ha sido muy bonito eso me ha gustado mucho porque lo que he provocado ha sido que la propia explosión me empuje en dirección opuesta en este caso la explosión no sino el disparo de la escopeta me empuje hacia atrás para poder esquivar mejor entonces ha sido un uso táctico muy agradable ah que cabrón no te vas a meter ahí aquí tienes esta si esta si que te la comes bien ah lo que pasa es que veo que igual contrarresta mis perdiguanos cuando está dentro de el vortex vale le hemos vencido we 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 joder hermano vale pues tenemos escopeta con munición a tope pero es peor que la que tengo porque el comportamiento es exactamente el mismo solo que en este caso además no se si llevármelo o llevármelo otro vamos a pensarlo bien aquí hemos dejado es un arma que podemos recoger de vuelta esto lo puedo recoger o no simplemente es así de brillante vale pues si esto puede disparar de forma independiente las dos armas y es especialmente efectivo pero claro a su vez tiene bastante munición entonces estamos en un punto en el cual yo creo que sería mala idea rechazarlo y simplemente debe llevar esto de forma principal y pasamos a la otra en un momento de necesidad para hacer disparos individuales o simultáneos incluso para destruir a los enemigos pero si hemos salido al paso lo cual demuestra que nunca quedase por vencido yo creo que pocas veces en un juego rasco tanto ese avance en este caso no victoria pero si avance de estar pegando con el arma toquecitos que no hacen nada de daño empujando como puedo intentando meterme por donde sea y así poder recuperarnos y efectivamente nos hemos recuperado no mucho pero un poquito si y lo más importante hemos vencido al nemesis y hemos visto lo que pasaba y con esto estamos llegando a Ciudad Domo que no sé si será la zona final pero desde luego tiene pinta ¿no? al menos por ahora ya vemos que también está completamente arrasada y en este caso pues también habrá enemigos probablemente entonces los barriles no debería reventarlos así porque sí pero ya hemos visto que ellos también lo hacen si me acerco y por lo tanto no sería muy buena idea que me ande acercando a ellos cuando me pueden reventar y directamente al hoyo me voy así que de momento pasaremos de ello dicho esto estoy bastante necesitado así que si tengo que utilizar esta escopeta doble hasta que me repongo un poquito mejor pues creo que será algo bastante razonable no creo que nadie me vaya a culpar por ello como se suele decir totalmente comprensible aunque esté gastando una munición bastante más valiosa por ese motivo que hemos comentado antes cuidado joder ya era complicado el problema que le veo es eso que el personaje se mueve demasiado lento si no fuera por eso yo creo que hubiera avanzado todavía más pero es demasiado demasiado lento me parece comprensible porque podemos adquirir luego una mejora mediante mutación si nos toca para movernos más rápido pero aún así luego también hemos visto que había otra que era para esquivar con el salto lateralmente y también hubiera ayudado mucho incluso diría que muchísimo pero claro puedes elegir cosas limitadas y a veces para ir avanzando tienes que tomar decisiones que en ese momento ayudan pero luego en el futuro quizá no tanto pero bueno como digo no sé si este será el final del contenido actual me parecería poco pero me parece una buena duración de partida como tal si vas limpiándolo todo para un estilo de juego en el cual las partidas son individuales y como digo con elementos de roguelike entonces yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego voy a hacer una comprobación por aquí en atributos y sí hemos conseguido lo de matar a un némesis y cuenta como tal también hemos hecho que enemigos se maten a sí mismos hemos llegado a esa ciudad encontrar armas y demás vale y objetos ah no sé aquí directamente cuáles son los que se pueden encontrar objetos ocultos supongo que se refiere a que simplemente no los hemos encontrado pero sí me parece bien tener un registro de ellos y estos espacios vacíos asumo que será que van a ponerlo más en el futuro pero de momento no está disponible disponible probablemente perdón armas hay bastantes más de las que hemos visto desde luego por lo menos de esa clasificación no hemos visto casi ninguna pero sí en general hay bastantes más armas cuerpo a cuerpo ha sido una putada que no me hayan salido en esta última partida porque hubiera sido algo bastante bueno tener un arma cuerpo a cuerpo y una distancia decente y un poco velocidad de movimiento yo lo veo la verdad es que eso no me ha parecido para nada difícil con un par de cosas concretas decentes yo creo que avanzas cómodamente entonces así de primeras yo como digo creo que hemos visto en qué consiste el juego la primera impresión que he tenido sobre él ha sido positiva sin duda un poco simple en mi opinión no sé si achacarse luego quizá al planteamiento del juego o más bien a la versión que estoy jugando como digo sin acción anticipado tampoco puedo ser muy crítico en ese aspecto con él porque muchas cosas podrían variar y esa es una de las cosas que siempre varía el hecho de que van a poner más contenido está claro es decir puede que aquí hemos visto poco contenido pero después va a ser mucho más y va a ser muy diferente entonces no es algo tan destacable como si fuera un juego acabado por supuesto entonces en primer lugar pues eso lo que es el aspecto gráfico personalmente parece agradable me gusta el estilo un poco desenfadado de los gráficos en plan casi humorístico o un poco alegre en ese sentido dentro del caos que montamos y la destrucción y la sangre y todo eso técnicamente no sangre es Silent Pink en este caso pero bueno el equivalente y aún así podemos destruir elementos del escenario y a los enemigos y demás parece aún así que está un poco vacío quizá el escenario en cierto modo en comparación a otros juegos no tiene por qué ser muy grave pero desde luego sí que hubiera esperado quizá algún elemento más decorativo o para interactuar hasta cierto punto pero por lo demás como digo lo que es la presentación de primeras sí que me resulta agradable la música no parece variar así de primeras o por lo menos no lo suficiente sí que esperaría más musiquitas diferentes también dentro de un poco medio mecánicas medio ambientación el hecho de que los escenarios son completamente similares una de las cosas quizá más negativas en mi opinión es que se hace demasiado similar continuamente sí que vemos zonas un poco más de exterior de la ciudad o de zona urbana entre comillas con elementos un poco naturales de este planeta y demás pero hasta cierto punto esperaría como ambientes completamente diferentes por ejemplo que en lugar de ser hombre comprendo que es un lugar turístico y por lo tanto un gran porcentaje del mismo va a estar dentro de pues eso instalaciones edificios como tal y demás civilización en cierto modo pero quedaría bastante bien que siendo precisamente un lugar turístico y un resort pues tuvieras una zona un poco como de playa prácticamente o acuática o mismamente una zona como de bosque que resulta que es un zoo donde se han escapado ciertos animales que también han mutado entonces creo que todo eso se podría corregir con suficiente trabajo ¿no? detrás de ello pero sí que sin duda se hace un poquito similar dentro de su simpleza lo del contenido en cuanto a objetos y demás estoy seguro que aumentará pero lo de ambientación y todo eso no sé hasta qué punto va a cambiar desde luego sí que esperaría que así fuera y que como digo pues cambie más radicalmente puedes pasar por esta zona que vas a encontrar aparte de este tipo de arma u objeto pues quizá va a cambiar totalmente el ambiente y hay más enemigos de este tipo daría una dinámica mucho más variada lo haría también más profundo en cuanto a su complejidad y desde luego hasta un componente estratégico igual sabes que en esta zona van a aparecer por ejemplo en la jungla enemigos súper rápidos pero que son más débiles y resulta que tienes un arma que atravese enemigos entonces te puede interesar ir por allí o por lo contrario si vas por esta zona más urbana que resulta que igual es pues yo que sé una zona de laboratorios por lo que sea porque hacen operaciones de estética quién sabe cualquier justificación rara pues vas a encontrar quizá enemigos más estilos robóticos más resistentes pero más vulnerables a armas de energía habría mucho potencial en ese sentido entonces quedaría bien yo creo por lo demás el planteamiento de la historia como digo va en tono un poco desenfadado y sí que me gusta las mecánicas un poco simples lo que es el núcleo de las mismas sí que me gusta y el hecho de poder golpear cuerpo a cuerpo de forma viable que se ve que puedes avanzar completamente utilizando solo armas cuerpo a cuerpo y que podría funcionar muy bien incluso que podría ser recomendado en algunos casos me parece bien no sé hasta qué punto está equilibrado el tema de la munición sí que he visto problemillas por momentos y tampoco es que vaya disparando en plan a lo loco sino que he intentado administrarme más o menos y aún así pues me ha llegado a faltar muchísima munición por momentos así que sí que eso puedo achacárselo quizá entiendo que al fin y al cabo tú eliges lo que quieres obtener como mutaciones pero no puedes dejar que en un juego que tú eliges algo te veas completamente obligado a adquirirlo porque si no te vas a quedar sin munición si hubiera tomado en este caso arma cuerpo a cuerpo y no llevas escudo me da la sensación de que vas a obtener munición más específica para el arma a distancia que obtengas y ya está entonces aunque digamos que más o menos funcionara bien en ese aspecto como está actualmente sí que debería mirar lo del escudo porque como digo no sé si se ve afectada esa durabilidad que le asignan cuando recoges munición que básicamente se la dan a ello en lugar de a otras armas si así fuera hace que las armas de tipo escudo sean prácticamente inviables sabiendo que se puede destruir y que tienes que andar continuamente gastando munición en ello y que lo único que te permite es reflejar proyectiles que obviamente tiene su uso y a veces puede ser increíblemente útil pero en general si tú disparas primero ya te olvidas del problema entonces no sé hasta qué punto será viable como digo o tendrían que rediseñarlo un poquito para que estuviera mejor entonces un poquito simplillo un poquito similar en ese sentido creo que se podría hacer repetitivo en su versión actual si continúan por aquí los tiros la aplicación de lo que sería el sistema de Nemesis me gusta mucho como funcione desde luego te invita a volver a jugar y vengarte y desde luego recuperar ese posible beneficio incluso sacar en el proceso más recursos como nos ha ocurrido que hemos sacado la escopeta con bastante munición creo que eso podría funcionar muy bien y desde luego si mueres bastantes veces y no sigues el mismo camino ya hemos visto que hay un logro por ejemplo que es mata a tres Nemesis en una sola partida ¿no? por ejemplo sí, exactamente entonces puedes acabar acumulando por ahí Nemesis y eventualmente ir matando a varios de ellos entonces en ese sentido creo que sí que tiene potencial y sí que me parece que está muy bien aplicada esa mecánica esté inspirada o no en ese otro juego que hemos comentado al margen de eso pues tienen que añadir mucho contenido en cuanto a funcionalidad la verdad es que ha funcionado muy bien quitando un momento en el cual he entrado en el edificio y he salido accidentalmente y me he quedado un poco como atascado no atascado realmente he podido salir sin problema no estaba el personaje digamos atascado en la geometría del mundo sino que simplemente hemos atravesado paredes pero no he tenido ningún problema en ese sentido pero sí que visualmente ha sido un bug eso está claro y te pone un poco de miedo el poder te quedar atascado y que se pierda la partida por ese motivo entonces quitando eso creo que no he visto ningún otro problema en ese sentido así destacable con lo cual en cuanto a funcionalidad es muy sólido pero eso sin duda le falta contenido que quizás es lo más destacable buen planteamiento potencial disponible me ha divertido por ahora pero en su versión actual podría hacerse repetitivo súper rápido y necesita mucho más contenido y variedad a la hora de avanzar si el final es ese último nivel que hemos visitado resulta un poquito sencillito más o menos el juego de juegos similares pero bueno también dependerá en cada partido de lo que cuentes y todo eso entonces en general buena impresión poco contenido habrá que ver cómo se desarrolla ya que de momento aún le queda camino por delante poco más espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis si os apetece nos esperamos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual adiós y si os apetece en el siguiente vídeo Gracias.